Soy Luciana Tenorio, 31 años. Soy arquitecta e ingeniera aeroespacial. Justo antes de graduarme, vi las noticias que habían salido cuatro peruanos que iban a ir a una base en Utah para una simulación en Marte y postulé con el proyecto. Hay un invernadero. Y entonces el invernadero estaba hecho de policarbonato, plástico y pues era un material súper malo para el desierto, para Marte, obviamente. Entonces dije, bueno, yo puedo proponer algo nuevo. Era un campo que no era el mío. Estaba dentro de un área que no era mi especialidad y tenía que investigar desde cero. La idea era bloquear la radiación y el calor. Acá en la Tierra. Es un sueño loco que viene a ser solamente en las películas. Diferente de este camino que estoy tomando, no sé de qué los demás arquitectos tomarían. Uno, en verdad, por hacer las cosas diferentes, puede llegar, en verdad, muy lejos. Para llegar donde la mayoría no llega, uno tiene que hacer lo que la mayoría no hace. Gracias. 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 Gracias.